¡Suscríbete! 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 ¡Cuarto con la lesión de Uriol Junien! El pívot tuvo que retirarse con la ayuda de sus compañeros y no pudo volver a la pista. Cuando más apretaba el Fiat Juventud llegó el triple de Benjamin Deguar para sentenciar el choque. Río Natura Monbus confirma su línea ascendente y se acerca a las posiciones de playoff. La fiesta no pudo ser completa ante la lesión de Uriol Junien.